hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos a este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo este vestidito muy fácil de hacer espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder el paso a paso esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente para este proyecto voy a estar ocupando esta hilaza chicas así la compro yo se llama acrilaza este hilo chicas es de 2 milímetros de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño voy a ocupar un gancho de 3.50 milímetros vamos a empezar haciendo 90 cadenas una vez hechas las cadenas vamos a unir con la primera que hicimos al inicio de la vuelta listo ahora haremos una cadenita voy a trabajar esos 90 medios puntos para allá en la siguiente vuelta a hacer el motivo terminamos la vuelta vamos a deslizar sobre el primer punto que hicimos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos más para tener un total de 3 nos saltamos un punto en el siguiente hacemos un punto alto solo nos saltamos un punto en el siguiente repetimos 1 2 3 nos saltamos un punto en el siguiente 1 solo 1 en el siguiente 3 puntos altos es así como vamos a trabajar esta segunda vuelta mis corazones miren aquí me voy a estar saltando 12 en el número 3 voy a hacer el punto alto porque necesito que los motivos o sea estos me queden en número para en este hasta este momento tengo 22 y simplemente voy a cerrar acá en la tercera cadena con un punto deslizado ahora me voy a deslizar al punto de en medio porque voy a estar haciendo uno dos tres cadenas y voy a estar haciendo tres puntos altos más para tener cuatro contando ya esas cadenas en el primero voy a estar haciendo dos puntos altos pero los vamos a estar tomando por delante de esta manera los dos así en el de en medio hacemos los cuatro puntos altos 1 2 y 4 y es así como vamos a estar trabajando esta primera vuelta terminamos la vuelta deslizamos sobre la tercera cadena y ahora nos vamos a deslizar para quedar justamente en medio de los primeros dos puntos altos de los cuatro miren justamente aquí en medio se va a trabajar en medio que haremos 1 2 3 cadenas haremos igual 4 puntos altos contando ya esas tres cadenas aquí están los cuatro ahora nos pasamos justamente a estos que tenemos aquí tomados por delante y vamos a hacer lo siguiente de ser un punto alto pero el punto alto mis corazones va a ser así mire de los dos va a ser en el segundo este es el primero este es el segundo que hacemos el punto alto una cadenita nos regresamos al primero y hacemos el punto alto de esta manera ya nos veremos acá justamente en medio y hacemos los cuatro puntos altos como lo hemos venido haciendo 3 3 4 nos vemos al segundo primero segundo mire primero segundo punto alto cadenita nos regresamos al primero y hacemos el punto alto de esta manera y ya nos venimos a los cuatro terminamos la vuelta volvemos a hacer lo mismo deslizamos en la tercera deslizamos 1 y deslizamos sobre los puntos si en medio 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir esos cuatro puntos altos contando ya esas tres cadenas ahora miren pueden hacer lo que hemos venido haciendo que nos pasamos al segundo punto alto cadenita nos regresamos al primero y hacemos el punto alto así yo no lo quiero yo no lo voy a estar haciendo así les doy esta opción yo lo que voy a estar haciendo lo siguiente voy a hacer el punto alto por delante cadenita siguiente lo voy a estar tomando por delante yo a partir de aquí voy a trabajar así dos puntos altos así como lo hicimos en el abrigo así lo voy a estar trabajando lo pueden trabajar como y hacerlos de inocción voy a estar trabajando chicas voy a estar trabajando yo un total de ocho vueltas haciendo esto mismo que estamos haciendo en esta vuelta número 5 mis corazones miren tengo cuatro vueltas y voy a estar haciendo la separación de las mangas para la separación de las mangas mis corazones simplemente vamos a estar dejando 5 motivos miren aquí están 24 y este de aquí son 5 aquí en donde está la cadenita donde está la cadenita vamos a hacer vamos a poner el marcador de esta manera volvemos a doblar de esta manera y aquí están nuestros 5 2 4 y este de aquí ya son 5 ponemos el marcador justamente en el punto alto bueno sobre la cadena miren ahí se fijan bueno vamos a continuar trabajando el mismo motivo tres cadenas nuestros cuatro puntos altos el punto alto como ustedes hayan decidido hacer esta parte de aquí que hasta que lleguemos a donde está nuestro marcador llegamos a donde está el marcador en este punto donde tenemos el marcador sobre las cadenas vamos a tomar el primer punto y lo vamos a tomar por delante cadena nos venimos acá entonces vamos a dejar para la manga este punto alto el siguiente es el que vamos a estar tomando por delante y ya nos continuamos nosotros aquí ya tenemos separada nuestra manguita ya nos continuamos trabajando normal nuestros motivos como lo hemos venido trabajando 4 así hasta llegar al siguiente marcador listo mis corazones llegamos al marcador y vamos a tomar el primer punto el siguiente lo vamos a estar dejando para la manga el punto alto hacemos la cadenita nos venemos para este lado este punto alto lo vamos a dejar para la manga y vamos a tomar el siguiente y hacemos el punto alto por delante y terminamos nuestra vuelta con nuestros motivos nosotros ya tenemos separadas nuestras dos manguitas terminamos la vuelta mis corazones deslizamos en la tercera cadena miren chicas yo voy a estar girando porque no quiero empezar ya en el abanico voy a estar girando y voy a deslizarme los puntos estos que tengo aquí para quedar justamente en el punto alto giro y ya voy a trabajar el punto de esta manera voy a hacer un medio punto 1 2 cadenas ahora ya no voy a estar haciendo 4 sino 6 puntos altos 1 1 2 4 5 6 seguimos trabajando el punto alto por delante cadenita punto alto por delante así es como vamos a estar trabajando ya esta vuelta terminamos la vuelta chicas tengo el punto alto hacemos la cadenita y cerramos acá en la tercera cadena y repetimos el punto lo tomamos de esta manera y hacemos el medio punto dos cadenas y de los 6 a la mitad en el 12 en el tercero hacemos de nuevo 6 puntos altos 5 y repetimos es así como voy a estar trabajando esta vuelta a partir de aquí nosotros ya vamos a estar haciendo pues este motivo de 6 puntos altos y lo empezamos haciendo con las 4 con 4 pues aquí van a hacer 6 tengo el último punto alto la cadenita y cerramos acá en la segunda cadena listo volvemos a hacer lo mismo tomamos el punto de esta manera y hacemos un medio punto dos cadenas y ahora en medio de los tres de los tres de los seis perdón vamos a hacer ocho puntos altos 2 4 5 7 y 8 y ya nos venimos justamente a los puntos altos y hacemos el punto alto por delante cadena el punto alto por delante es así como vamos a trabajar esta vuelta para que no me quede tan recto y me queda un poquito amplio tengo el punto alto y la cadena cerramos en la segunda cadena y tomamos el punto de esta manera hacemos el medio punto dos cadenas nos venimos en la primera en la segunda la tercera en el cuarto punto en medio y hacemos los ocho puntos altos todos todos 3 4 5 7 y 8 nos venimos al primer punto alto y hacemos el punto alto cadenita punto alto nos venimos 1 2 3 en el número 4 en medio hacemos los 8 puntos altos es así como vamos a trabajar esta vuelta chicas tengo 3 4 5 7 y 8 y volvemos a repetir voy a estar trabajando de ahora en adelante ya ya no voy a estar haciendo yo ningún aumento este va a ser el último bueno no es que sean si aumento sino que ya no voy a estar haciendo yo nada para que me quede más amplio voy a estar trabajando igual las vueltas así como estoy trabajando esta y voy a hacer un total de 15 vueltas para el cuerpo miren nosotros tenemos aquí 1 2 3 4 vamos a hacer 11 vueltas más para tener las 15 que necesito mis corazones estoy en la vuelta número 14 y voy a hacer la vuelta 15 y la vamos a estar haciendo de la siguiente manera bueno estamos en esta parte me voy a deslizar al punto alto y voy a hacer 1 2 3 cadenas ahí voy a poner una marca y hago 1 2 3 cadenas me regreso ahí donde está la marca que viene siendo la tercera cadena y vamos a estar haciendo un medio punto o pueden hacer un punto deslizado me pasó el siguiente punto y hacemos un punto alto 1 2 3 cadenas nos venimos a esta parte como abrazando el punto y hacemos un medio punto por cada uno de los puntos altos voy a estar haciendo un punto alto 3 cadenas y abrazando el punto hacemos medio punto o pueden hacer un punto deslizado así voy a estar trabajando el último la última vuelta que va a ser el motivo que le vamos a estar dando a esta parte si ustedes lo quieren dejar así en liso pues también lo pueden hacer ya saben que yo siempre les he dicho que yo les doy la idea y ustedes quitan o pone 1 2 3 cadenas medio punto en este último punto no vamos a estar haciendo las cadenitas nos venimos justamente acá en medio y hacemos un medio punto y volvemos a repetir nuestro punto alto y nuestro piquito así voy a trabajar esta última vuelta listo mis corazones tengo el medio punto y simplemente vamos a deslizar acá en donde nosotros estuvimos haciendo pues el punto deslizado para hacer el piquito hacemos una cadenita y cortamos la hebra y vamos a hacer ahora el cuello mis corazones las mangas yo así las voy a estar dejando si ustedes quieren hacer lo que hicimos en la chambrita lo pueden hacer bueno en esta parte del cuello lo único que voy a estar haciendo es pueden hacer medio punto en mi caso voy a estar haciendo esto mire voy a estar haciendo un poquito chiquito el el cuello voy a hacer una cadenita un medio punto 1 2 3 cadenas un medio punto en ese mismo punto me voy a estar saltando 1 1 2 en el número 3 hago un medio punto 3 cadenas en ese mismo punto un medio punto me salto 1 2 en el siguiente medio punto 1 2 3 cadenas medio punto 1 2 en el siguiente repito esto es lo que yo voy a estar haciendo en el cuello mis corazones así nos queda de aquí lo pueden ver ustedes ya terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto